Hola, buenas tardes. Soy la doctora Lourdes Murillo Lepe, médico especialista en nefrología. Saludándote desde la ciudad de Zacatecas y en esta ocasión quiero hablarte acerca de aquellos factores que interfieren con el adecuado control de la presión arterial. Quiere decir pacientes que ya se encuentran bajo tratamiento antihipertensivo y que a pesar de esto, pues su presión sigue por arriba de 120 sobre 80. Antes de catalogar como una hipertensión secundaria, pues tendríamos que valorar, digamos, varias situaciones que pueden hacer que el medicamento como que no esté trabajando igual. Uno de ellos, pues tenemos que sería el tiempo de vida media del medicamento. Así tenemos algunos que pueden durar 8 horas, 12 horas y otros que son de acción prolongada y que pueden permanecer activos hasta por 24 horas. De manera que dependiendo del tipo de fármaco, pues tenemos que va a ser también la periodicidad con la que vamos a dar este medicamento. Por mencionar un ejemplo, pues tendríamos un IECA que es el captoprí, donde sabemos que el tiempo de vida media es de 8 horas. Ante lo cual, si nosotros queremos utilizarlo para mejorar lo que son las cifras de presión arterial, pues tendríamos que recetarlo entonces cada 8 horas. Si de pronto lo damos cada 12 o cada 24 horas, pues quizá nos pueda servir para otras situaciones clínicas, pero no para la presión arterial, ya que únicamente el paciente quedaría cubierto determinado tiempo y el resto en riesgo de que se eleve la presión. Así encontraríamos algunos beta bloqueadores, como el propanolol, donde el tiempo de vida media es de 8 horas. Podríamos encontrar el metoprolol, que es de 12 horas. El nevivolol, que puede ser hasta de 24 horas. Calcio antagonistas, como el amlodipino, el niferipino. Y que tenemos que el tiempo de vida media puede ser de 8 a 12 horas. Los alfagonistas, como el prazo sí, que puede ser de 4 a 6 horas y etc. Así podríamos hablar de varios medicamentos. En segundo lugar, pues la disciplina, digamos, que tenga el paciente para estar tomando el medicamento. Si de pronto se omite alguna dosis, si se suspende el medicamento, pues lógicamente que la presión arterial se va a elevar. De manera que algo muy importante, pues va a ser también tomarlo en los horarios que ha sido indicado por el médico. Otra más podría ser la dieta. Cuando se consumen grandes cantidades de sal, este también puede ser un factor que haga que el medicamento no funcione igual. Si tenemos que se retienen cantidades de líquido, por ejemplo, en edema importante, esto también pudiese llevar a la elevación de presión arterial. El consumo de algunas sustancias, por ejemplo, del tabaco, del alcohol, de drogas como la cocaína, tenemos que esto también puede ocasionar hipertensión arterial. Incluso cursar con crisis hipertensivas, quiere decir cifras demasiado elevadas. El consumo crónico de antiinflamatorios no esteroideos, incluyendo la aspirina, tenemos que también puede ser un condicionante para elevar la presión arterial. El consumo de otras sustancias, como es el café, las bebidas energéticas, esto también pudiese elevar la presión. De manera que se recomienda que cuando hemos consumido este tipo de bebidas, puedes pasear menos 30 minutos para realizar la toma de presión arterial. Algunos estudios han demostrado que en el caso del cigarro, este estado de vasoconstricción que puede elevar tu presión arterial puede durar incluso hasta 8 horas. El consumo de otros medicamentos, como son los anticonceptivos orales, descongestivos nasales, el uso de anfetaminas, que en ocasiones se recetan para acelerar la pérdida de peso, también pueden elevar la presión arterial. La eritropoyetina, que es un medicamento que comúnmente utilizamos en nefrología para el tratamiento de la anemia, tenemos que también pudiese llegar a causar elevación de la presión arterial. De manera que hay que valorar todos estos factores para en base a ello decidir si modificamos o bien aumentamos dosis de medicamento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!